Se fue muriendo todo, pero ellos no murieron La madera del hombre duró más que sus sueños Lo que muere del hombre vivió más que lo eterno Se murió la esperanza y siguieron viviendo Solo los perros mueren, al morirse su dueño Mantener la dignidad y echarse a la buena dar Tan cerca del paraíso Algunos no llegarán, el mar se los tragará Tan lejos de su destino Tan cerca del paraíso Tan lejos de su destino Meditando su elección, se vendieron a un patrón Tan cerca de la ignorancia Solo hay una solución Y en los bajos de un camión Tan lejos de burocracias Tan cerca de la ignorancia Tan lejos de burocracias Pa' cantar Por una buena razón Por una bella ilusión Basta con mirar África Pa' contar Que viven sin vivir Que piden sin pedir Basta con mirar África Tan cerca del paraíso Tan cerca del paraíso Tan cerca del paraíso Tan cerca del paraíso Tan cerca del gosh Tan cerca del paraíso Tan cerca del paraíso Y en los bajos de la ignorancia Basta con mirar, África, va a cantar, por una buena razón, por una bella ilusión, basta con mirar, África, va a contar, que viven sin vivir, que piden sin pedir, basta con mirar, África. África, África, África.